En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Daniel Macías. Daniel Macías tiene un portal de internet. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu portal para que la gente pueda accesar a él? Buenas tardes. El portal se llama León Talk. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio. León Talk. ¿Y tú estabas en la fiscalía la noche de ayer o la mañana o a qué hora pasó esto? Nosotros nos estuvimos en la fiscalía ayer por la noche, cerca de las nueve, diez de la noche. Ya estábamos por ahí esperando a ver porque nos dieron un aviso justamente de que esta persona, José Jesús Castro, estaría ahí rendiendo su declaración luego de varios señalamientos en redes sociales de que estaba prófugo, de que no iba a dar la cara y que estaba, pues bueno, pues dando información falsa de lo que había dicho en ese momento. Entonces, él lo que nos comentaba, cuando lo vemos, le preguntamos, oye, ¿nos dicen que estás prófugo? Él nos dice, no, ¿saben qué? Yo vengo a dar mi declaración, a levantar una denuncia, porque creo que a mí me van a levantar una denuncia. Y es ahí donde se continúa la entrevista, Gustavo. Oye, Daniel, este señor José Jesús dice que Paola lo estaba ahorcando. ¿Tuviste alguna señal, alguna marca del cuello de esto? Fíjate que sí tenía varios moretones, más bien no moretones, zonas bastante irritadas de su cuello. Digo, aunque la test del joven no permitía verlos, y aunque era de noche, pues sí se le notaba que había estas agresiones. Como les comentaba, hace unos momentos tenía algunos rasguños cerca del cuello, y como comentaron también, un poco de la mano la tenía lastimada, algo inflamada, no la movía mucho, eso es real, y eso fue lo que pudimos notar inmediatamente. Ya se había cambiado, ya había tenido oportunidad de asearse, entonces eso fue lo que pudimos notar de primera impresión, tanto física como visualmente. Oye, y tengo una duda, Paulita, desde ayer dijo Wendy que la iban a sacar de ahí porque está en un hospital público y la querían llevar a una clínica privada. ¿Ya la sacaron? Al parecer, teníamos el dato hasta hace unas horas que iba a ser trasladada a un hospital privado. Creo que hoy ya se va a dar de alta en el transcurso de la tarde para llevársela al hospital, y justamente en un momento, Wendy estaba aquí justo y nos platicó ese pequeño detalle de que iba a estar ya trasladada, ya está fuera de peligro. Nada más nos van a confirmar a qué hora va a ser, si la van a trasladar en ambulancia, si va a ser algún particular, eso no lo tenemos todavía, pero sí, al parecer sí va a un hospital privado. Oye, y llegó Wendy Guevara, llegó hace un momento, me decías, a visitar a su amiga al hospital. Sí, estaba aquí en el hospital. Nosotros nos encontramos aquí en la calle Sánchez de la colonia La Candelaria, aquí en León, que es la zona donde crecieron las pérdidas, Paola y Wendy. Hace unos momentos ella estaba aquí y justamente nos dio ese dato. Como pueden ver en la parte de atrás, hay varios locales que son los que pertenecen a la familia y que ahora son la manera en la que subsisten diariamente. Tienen una tienda de ropa, una tienda de cereales y algunas otras cuestiones. Es lo que hasta el momento tenemos. Oye, tú sabes, querido Daniel Macías, si ya les hicieron exámenes toxicológicos a Paola y a José de Jesús. A José de Jesús no desconozco si se lo han realizado. Supongo que al momento de hacer su declaración y ser parte de otra investigación dentro de la fiscalía se le tuvo que haber realizado a Paola por el lado de que ya está siendo atendida en un hospital público, pues ahí en los estudios que le hicieron debería de haber señalado los exámenes toxicológicos. Seguramente ambos saldrían con alcohol positivo porque, como pudimos ver en algunos videos, una noche antes se habían propuesto matrimonio y pues estaban en una reunión con amigos, por ahí pudimos ver que había algunas bebidas pues alcohólicas y bueno, eso es lo que tenemos. Desconozco de manera concreta si a esta persona, a José de Jesús, le hicieron la prueba toxicológica cuando estuvo dando su declaración a Paola, así por los estudios que le tuvieron que haber realizado y los análisis de su rostro, tanto como de las costillas, porque tenía dos fracturas en las costillas. Ok, Daniel Macías, mi compañera Marifer Centeno, te quiere saludar. Daniel, qué gusto saludarte. Yo te quiero preguntar, tú que estuviste en frente de este hombre, José de Jesús, ¿en algún momento lo sentiste arrepentido o preocupado por el estado de salud de Paulita Suárez? Pues lejos de estar preocupado por la salud de Paulita, estaba un poco más cercado en dar su testimonio, en dar una versión que lo pudiera sacar de esta situación, porque ya se le venía como varios comentarios encima en redes sociales sobre que estaba o no prófugo. Entonces, nosotros nos notamos en este caso un poquito más, pues, vamos, seguro de la versión que él estaba o que iba a dar a la fiscalía. Realmente no preguntó por la salud de Paola, pero imagino que se pudo dar cuenta por toda esta ola de redes sociales de su estado de salud y de cómo había quedado luego de la agresión. Estamos pendientes, Daniel Macías, muchas gracias y un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Muchas gracias, que tengan buena tarde, abrazo. Buenas tardes. Nuestro compañero Daniel Macías de León, Guanajuato, León Talk, se llama su página de internet. Por si lo pueden ver ustedes, muchísimas gracias por esta importante cobertura, además en tiempo y forma, ¿no?